El Chiquillo El Chiquillo La Chiquillo Se asusta me, el Chiquillo Ay, mira como se acerca la niña Uy, que bonita la niña Oh, qué bonita la riña Despacito Habla despacito Ya es bien grande Ya es más chiquita ¡Puede! ¡Venga, baja la clave! ¡Cruido! ¡Viva! 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 La gente está haciendo el esforzo. ¿Me han visto a la que está comiendo aquí? Ya me hacen pocho desde allí la gente. Toma otro. Toma. Ya va a guardar. Está guardando, ésta lo guarda. Ésta ya no le he hecho más, se lo guarda la pequeña, ésta no come. Y dos que le he hecho, dos que está guardando. Así como ésta se lo zampa, ésta no, ésta lo guarda. Ésta es muy chiquita, se ve que está harta ya de venir. ¿Y cómo se acordarán luego de dónde lo tienen guardado? Pues ésta se va a pegar un jartón. Esa no, ésta lo guarda. Ésta no, ésta lo guarda. Creo que no tiene hambre. Aquella sí se lo pone, pero ésta no. Es que son muy nerviosas. Si se mueve, sí. Sí, que si no se va, no le podría hacer pocho. Tiene que dar. Claro. Y es que le está pistacho y le encanta. Sin embargo ésta lo esconde, ésta lo guarda. Es que no tiene nada. Y anda que no los pelan bien. Y los cacaos, los cacaos les encantan también. Gracias. 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 Gracias.